En este segmento hablaremos de identidad, esencia y estilo, para ayudarte a crear un ambiente que realmente te represente. Soy Yolanda Peñalosa, grafo designer, diseñadora de interiores, grafóloga y creadora de espacios con identidad. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a este primer episodio de Espacios con Identidad. Soy tu amiga grafo designer, estoy aquí para ayudarte a descubrir cuál es el potencial de tus espacios y cómo sacarles el máximo provecho. Este es un espacio donde me interesa escucharte, así que envíanos tus comentarios aquí en cabina de Promo Estéreo al número 5584114085 y también mensaje directo en arroba yolandagrafodesigner por Instagram. Te menciono que soy grafodesigner, seguramente no has escuchado hablar este concepto y para explicártelo, primero te voy a contar parte del origen, pero sobre todo parte de mi historia. Me tocó vivir una época en la que el sinónimo de éxito era obtener una licenciatura, estudiarla, graduarme, titularme, hacer una fiesta enorme donde se enterara toda mi familia, en marcar el título profesional, para colgarlo en la pared mientras mis padres lo observaban orgullosos. Por supuesto que yo también estaba orgullosa, sobre todo porque estaba lista para darle la asesoría gratuita a todas las amigas de mi mamá. ¿Alguien más le tocó vivir esto? Obvio, les voy a estar contando mucha como parte de pasado presente porque por la edad, por el año, por muchas cosas, me tocó vivir la época en la que fue toda la trascendencia de temas tecnológicos. Entonces pueden estar viendo como una relación pasado presente porque viví toda esa transición. Incluso no sé si alguien de aquí ya conoce la película que se llama Red Violin, que es exactamente eso. Tiene una relación pasado presente, entonces más o menos así va a ser este espacio. Bueno, si te tocó vivir esto, pues por lo menos no soy la única traumada. Así que te cuento. Estudié Derecho Penal y en esa época pues también era un sinónimo de éxito encontrar un trabajo estable. En una oficina, encerrados. Y obviamente antes de ser como la oveja negra de la familia, encontré ese trabajo en una oficina encerrada, donde algunas de mis actividades fueron tomar declaraciones, ir a inspecciones oculares, levantamientos de cadáver. Y una que otra ocasión, tuve que hacer llamadas para avisar que uno de los familiares había muerto. Esa fue como el parteaguas y lo que no me hacía conectar tanto, digo, la licenciatura sí me gustaba. Pero esos puntos fueron los que hicieron que no fuera tan fascinante como el diseño. Durante este tiempo en el que comencé a hacer, o más bien a practicar lo que era la abogacía, a ejercerla, comencé a estudiar diseño de interiores. Y sí puede parecer como muy radical una cosa con otra. Pero decidí hacerlo porque desde niña he estado involucrada con temas de decoración, así como la elaboración del mueble. Y te cuento que, como en otras ocasiones he platicado, actualmente lidero y represento un negocio que se llama Peñalosa Interiores, que incluso puedes buscarlo y está como penalosainteriores.com. Y es un negocio que tiene más de 42 años en el mercado. Ahí se hace todo lo que son las ventas de productos decorativos, lo que son acabados de obra blanca. En donde me dediqué a la atención a cliente y sobre todo a la asesoría técnica. Todo lo que era la asesoría técnica funcional decorativa de cada uno de los productos que vendemos. Que te estoy hablando desde cortina, persiana, todo lo relacionado a cómo elaborar el mueble, cómo retapizarlo. Últimamente esto de los muros verdes. Y así, todos los productos que ya son para obra blanca. Pero obviamente llegó un momento en el que te comienzas a preguntar. Bueno, ya estudié licenciatura. Ya salí traumada de la carrera. Ya pasaron muchas cosas. Vi muchas cosas. Fue como un proceso un tanto complicado porque hay una complejidad, sobre todo de emociones, porque es una lucha entre el ser y el deber ser. Una lucha entre lo que debes proyectar y una lucha contra tu propia esencia. Entonces, en esa etapa como que comencé a preguntar qué era realmente lo que quería hacer. Aparte del riesgo. O sea, hubo muchísimas cosas que definitivamente iban en contra de mi esencia. Y principalmente, como que dejé de disfrutar cuando hago el cambio. Porque estuve, digamos que del otro lado de la barandilla también, ya litigando. Y pues tampoco está padre, ¿no? Ya cuando empiezo a entrar a reclusorio, reclusorio norte, sur. Y creo que el más impactante, sin duda, fue Santa Marta. O sea, son muchas cosas que definitivamente no es como lo bonito. Además de muchas otras situaciones. Yo creo que en algún momento, mientras los papás te están induciendo a que estudies una licenciatura, como que se imaginaron que en gran medida era así como, ¿te vas a graduar? Y se imaginaron a la hija en una oficina así de súper lujo, toda empoderada, nada más firmando hojas. Así como, no sé, no sé qué tipo de películas veían, ¿verdad? Pero me imagino que era así como, como que imaginaron que yo al momento en que me egresara, ya iban a ser como unos ambientes muy nice. Pero no se imaginaron que tenía que recibir llamadas a altas horas de la noche porque había un detenido y tenía que salir en ese momento. Tampoco se imaginaron que tenían que entrar a un reclusorio a ver todo el ambiente y obviamente a convivir con, pues, personas que habían cometido delitos. Entonces, hubo un momento en el que comencé como ya a analizar realmente qué era lo que quería. Y decía, ya fui abogada, soy diseñadora de interiores, me estaba especializando como perito en grafología y perito en grafoscopía, me volví experta en ventas y en estos últimos años ya estaba involucrada en temas de marca personal. Donde ahí es donde comenzó el que me di cuenta de cuál era mi diferenciador. Y justo ante esta fusión de conocimientos, sobre todo conocimientos de profesiones, es donde surgió Grafo & Design. Esto es que al fin tenía nombre y apellido. Una técnica que había estado aplicando por años. Te explico qué es esto. Primero, analizo tu letra. Entiendo tu personalidad. Identifico tu estilo decorativo. Y a partir de esta información, es como surge la inspiración para crear tu espacio con identidad. ¿Te habías imaginado algo así? En realidad es un enfoque distinto de la grafología. Normalmente la grafología se va como áreas para revisar si es una firma auténtica. Tal vez un rasgo de personalidad, pero no está como tan enfocado a la esencia como yo he estado buscando ese enfoque. Y un nuevo concepto de diseño. Nuevo concepto ¿por qué? Habitualmente solamente te encancillan en qué estilo quieres. Busca un parámetro para que de ahí nos guiemos. Y se vuelve como nada más un copy-paste. Acá lo que busco es que este nuevo concepto sea entender tu personalidad al 100% para que de ahí surjan cuáles son las opciones de estilos decorativos y poder plasmarlos en tu espacio. Así que de esta manera es que al analizar tu letra, donde tú ves letras y números, yo veo distribución, color, forma y texturas. Bueno, hasta aquí ya te conté parte del por qué y para qué hago lo que hago. Seguramente te iré contando varios eventos que fueron inspiración durante el paso de las siguientes emisiones, porque hay una relación en cierta forma de los clientes, las experiencias que he tenido con cada uno de ellos. y en algún momento sí se conectan entre la abogacía, entre la grafología y el diseño. También me parece importante que, bueno, ya te conté como el origen, parte de la historia, el por qué comenzó ese enfoque, que a fin de cuentas es algo que había estado realizando desde los inicios. He estado a cargo de esta atención al cliente, básicamente desde los 18 años, en donde ya estaba comenzando la visita, la revisión, la plática, la charla, el entender qué era lo que necesitaba el cliente de los productos, pero de forma inconsciente ya estaba teniendo, o más bien ya estaba aplicando el uso de la grafología con que los clientes me escribieran su nombre, su domicilio, su número telefónico, con esa información que pareciera tan simple, comenzaba a saber y podía identificar qué productos podía ofrecerle al cliente, si era un producto básico, si era un producto como de más gama, un poquito más exclusivo, y era muy fácil. En ese momento te podría decir que ni siquiera entendía cómo lo hacía, pero sí se volvió prácticamente una fórmula que fue resultando cada vez más aplicable, y hasta que llegó el momento en el que, al encontrar esta parte de poder identificar ese diferenciador, se volvió un punto clave, que a fin de cuentas estaba haciendo lo que lograba las altas ventas y los altos CIS de los clientes hacia las propuestas que les estaba dando. También te quiero comentar que, bueno, esta es parte de mi historia, sobre todo, sí me gustaría que me escribieras, que me dijeras qué más te gustaría saber, sobre todo, qué temas te gustaría que tocáramos en estos programas, para poder ayudarte a entender los espacios, porque, bueno, muchas de las veces, solamente estamos como copiando el estilo de alguien más, solo estamos viendo saturación de imágenes y creemos que nos queda, y uno de los grandes errores es que no adaptamos realmente el espacio, incluso el error más común es comprar cosas que ni siquiera caben en donde vamos a estar, o poner colores donde la iluminación no es la correcta, o salir de viaje y comprar y comprar recuerdos y comprar cosas que allá se ven preciosos, pero no lucen tan bien en tu espacio, sobre todo por estilo. Si lo quieres como recuerdo, está muy bien, ponlo en tu garage, o si no, busca algo que se adecue perfecto al estilo que actualmente tienes en tu espacio. También te quiero comentar, y sobre todo vamos a iniciar esta charla de los temas de decoración, en cómo y qué es lo que debes de tomar en cuenta para elegir al diseñador de interiores. Siempre son como las preguntas básicas, y creo que a todos nos preguntan lo mismo siempre. La pregunta inicial siempre es ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras por la asesoría? ¿Cuánto cobras por hacerme un diseño? ¿Quiero hacer un cambio? ¿Quiero hacer como muchas cosas? Pero la pregunta siempre es precio. Y pues esa, obviamente es una de las preguntas básicas, pero no es como la más importante, porque primero como que tenemos que hablar de otros puntos para que tú puedas elegir. Algo de lo que generalmente no se habla así al 100% es ¿qué es lo que deseas de tu diseñador? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Quieres que ese diseñador tenga una marca personal? ¿A qué me refiero? ¿A que él ya tiene un estilo tan personalizado y prácticamente el resultado sea que lo quiera plasmar en tu espacio? Porque hay varios diseñadores que, por ejemplo, tienen una marca personal y desde que los contratas, ya sabes qué resultado vas a obtener. Por ejemplo, si vas a una de las tiendas, ejemplo, vas a Roche Boboá, ya sabes perfecto que el estilo que te van a vender es con todos los muebles de ese diseñador. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Tener ese resultado ya determinado? ¿O quieres un diseñador que no está como casado con un estilo y puede realmente escucharte y puede comenzar a crear ideas de acuerdo a lo que tú necesitas? Sobre todo porque aquí pasa algo muy importante. Como diseñadores, prácticamente tienes que confesarte. Es que nos cuentes el estilo de vida, que nos cuentes cuál es tu proyecto a largo, mediano plazo. Son muchos puntos básicos que sí necesitamos tomar en cuenta. y sobre todo que tú tengas la confianza para poder platicárnoslos. Hay otro punto también muy importante y es si lo que quieres es que el diseñador escuche que sí te haga caso que te ponga atención en lo que tú estás solicitando o hay ocasiones en que llega un diseñador como llamémoslo en plan diva y es el protagonista y es el el que solamente debe de ser escuchado y a ti te ignora totalmente. Entonces si estás como que en ese rango pues ahí sí te puedo decir ¿sabes qué? Mejor huye porque he sabido de experiencias en donde bueno un caso en específico fue de un cliente que se fue de viaje regresó y la sorpresa fue que todo el espacio o sea prácticamente lo podía evitar quien fuera menos él porque realmente quien plasmó su esencia quien plasmó eligió y adaptó todo de acuerdo a lo que quería pues era del diseñador. entonces sí debe de estar como muy alerta con este tipo de puntos para que sí sea un espacio decorado hacia lo que tú realmente quieres. Otra de las preguntas que te aconsejo hacer es ¿qué tipos de proyectos atiende? Porque igual que en derecho sí todos son abogados pero cada quien tiene su especialidad a lo mejor te puede orientar pero en el caso del diseño existe el que se dedica a hoteles o el residencial el comercial o incluso de aviones o sea también como que se va seccionando y lo ideal es que si vas a contratar a alguien sea alguien que sí se adecue a lo que tú requieres. Y en esta actualidad pues seguramente también es importante que consideres que la atención puede ser presencial o puede ser virtual. Actualmente existen despachos que te atienden tal cual solo en el ámbito virtual y que en ese caso ¿qué tanto te gusta a ti? Sí es importante que eso lo consideres como también porque si a ti te gusta que estén contigo y te gusta estar presente y te gusta estar muy de la mano con el con el diseñador para tomar las decisiones eso también considerarlo. Otro punto que también no todo el mundo se atreve a preguntar es ¿cómo es el equipo de trabajo? Y aquí te puedo compartir que pues aunque la mayoría iniciamos solos siempre es importante que vayas formando un equipo. en mi caso te puedo compartir que aunque inicié así tal cual el proyecto sola por por la convicción por la visión porque era un proyecto y un enfoque distinto que de inicio costaba un poco de trabajo entenderlo estaba segura que necesitaba apoyo y poco a poco se han ido integrando grafólogos arquitectos y algunos ingenieros que pues hemos ido complementando en gran medida parte del enfoque parte del crecimiento y sobre todo que vamos como dicen entre más personas más ideas más creatividad y vamos fusionando también ahí parte de los estilos de cada uno y pues en este caso si agradezco mucho a estos a estas personas a los arquitectos a las grafólogas que se han unido poco a poco sobre todo porque fueron los primeros que han estado creyendo en este gran proyecto y pues ya veremos los resultados más adelante otra pregunta incómoda que debes de hacer es qué tan importante es tu proyecto para el diseñador y esta zona como que como lo voy a preguntar eso a ver si le interesa o no le interesa hacer el trabajo pues yo te puedo decir que si es importante por muchas cosas una por el tiempo y creo que esta es una de las principales porque muchas ocasiones en lo que se hace la entrevista en lo que se hace la visita el levantamiento la propuesta la cotización todo eso pues pasa un cierto tiempo y si tú no mencionas en qué fecha necesitas que te entreguen el proyecto va a generar ahí unos conflictos porque obviamente se van teniendo proyectos antes de tomar el tuyo y todo ese desfase desde proveedor que estén disponibles los materiales las entregas o sea es que nos den fechas reales para que el interiorista te pueda decir si lo puedo hacer no lo puedo hacer te puedo apoyar no te puedo apoyar vale y también otro punto importante que te puedo decir es qué tan al pendiente quieres estar tú a mí me gusta mucho en lo personal trabajos en donde nos dan toda la confianza sobre todo los accesos porque hay muchas ocasiones en que todo se bloquea porque no te permiten el acceso porque no no tienes los horarios abiertos te tienes que estar adaptando así si van o vienen bueno tengo una clienta que va de viaje dos semanas y regresa otras dos y se vuelve a ir dos y regresa dos pero si se atrasa en una me desfasa todo entonces todo eso tiene que ser como muy bien hablado muy bien sobre todo agendado para que todas las entregas puedan estar coincidiendo con los tiempos que tú requieres y sobre todo que sí es muy importante para el interiorista porque de eso depende el resultado que tú tienes y otras preguntas que que no debes pasar por alto es súper súper importante y creo que yo de plano es como que la más importante que te lleves muy bien con tu interiorista porque como te decía debes de tener la confianza para comentar tal cual tu estilo de vida que te sientas escuchado y que tengas la confianza de lo que te decía de dejar las llaves o sea eso también es uno de los puntos básicos porque si en eso o sea si lo que te decía si no existe esa química de inicio ya va a ser cada vez más complicado que tú puedas tener los resultados que buscas de inicio así que si tú sientes que no te escuchan que no cumplen los parámetros tanto en tiempos que las entregas seguramente no van a ser en el tiempo adecuado que todo mundo votó menos tú y y lo que decíamos el precio que es el último punto que deberías de considerar pues ahí sí mejor huye así que obviamente pues también te voy a dar los puntos por los cuales deberías de elegirme a mí te puedo decir que una de mis fortalezas es la experiencia te decía llevo desde los 18 años involucradas en temas de diseño a la atención al cliente además de ser la creadora del método del grafo diseño que como ya te expliqué al inicio analizo tu letra y para entender tu personalidad analizo también tu firma algunos dibujos y por supuesto ya que todo esto está identificado podemos jugar un poquito con los estilos porque normalmente llegan a salir de dos a tres estilos es importante también considerar que la letra nos va a arrojar la información de acuerdo a lo que hayas escrito a la forma y el estado anímico en el que te encuentres entonces como te decía dime si te has te habías imaginado algo así si lo habías escuchado si pensabas que en en temas de diseño podría entrar un análisis de tu letra un análisis de escritura y sobre todo el que no solo es que se vea bonito sino que sea un lugar en donde te identifiques te decía es un enfoque distinto de la grafología y un nuevo diseño un nuevo concepto de diseño así es que de esta manera donde tú ves letras y números yo veo distribución color forma y textura para saber más del tema sígueme en instagram como ahí sabrás más información de lo que requiero para hacer tu análisis y conoce más en ese en ese espacio sobre grafo un design donde lo importante es tu esencia no una tendencia muchas gracias por acompañarnos hemos llegado al final de este episodio muchas gracias nos vemos la siguiente semana soy tu amiga grafo designer muchas gracias por acompañarnos aquí en espacios con identidad un lugar donde lo más importante es tu esencia no una tendencia no una tendencia sin no 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 Gracias.